Jaime Alfambra espera en cafetería. Sentada en su silla mirando el reloj con el platillo de la taza sobre la mesa, se cubre la mirada detrás del color de los vidrios colgados de sus orejas. Que llegue pronto, no tiene espera. Mira la taza, observa la puerta, los ojos muy abiertos, y bebe el café. En la entrada la puerta tiene fijeza con la sensación de una fe que detenga su amarga tristeza. La morena de oscuros ojos, pero de húmeda mirada, mira de nuevo a un lado y otro con la ilusión de enamorada. Toma su taza y paladea un sorbo. Cafetería completa y luminosa, la calle se observa en penumbra. Sombras que llegan se van presurosas. Todas las miradas, si no abren, se apesadumbra. Las luces del local inundan las sombras. Mira de nuevo la puerta y no llega. Levanta la manga para ver la hora. Se está haciendo tarde, ya no espera. Si no llega pronto, le duele su mora. Quizá la espesa nevada sea la sorpresa. El café se le enfría, pide otro nuevo. Llega una sombra que abre la puerta, se sacude la ropa y rebota el sombrero. Conoce la silueta, es quien espera. Le vuelca el corazón, le tiembla el cuerpo. Mira las mesas y la observa inquieta. Se acerca hacia ella y la mejilla le besa. Se sienta enfrente y sus manos se aprieta. Nada los separa, tan solo una mesa. Se irán a un hotel donde tiene reserva.